Bueno, el interinato, nosotros, yo lo llamo el amponato interin, porque son una agencia al servicio del crimen, porque el interinato no ha funcionado. Entonces el interinato es la evidencia, primero el fracaso de la política norteamericana, que se va de bruces apoyando una, digamos, una fabricación, algo que estaba montado en el aire, una ficción. Y la gente creyó que, bueno, que con redes sociales y con formas mediáticas y con bastante dinero, pues se podía darle oxígeno a eso, que con el apoyo de no sé cuántos países y ya serán mucho menos, porque da pena un país que tenga una política exterior medianamente decente debe sentirse avergonzado de asociar su imagen, su nombre a eso que se llama gobierno interino de Juan Guaidó. Un gobierno que lamentablemente, desgraciadamente para los venezolanos, como no está ni aquí ni allá, funciona en el aire, es una ficción que está en el aire, pero que con el reconocimiento que Estados Unidos le da, es un gobierno que puede y pudo ponerle la mano a los activos, a los recursos que tiene Venezuela en el exterior, que el chavismo no los podía controlar porque estaban congelados, pero Estados Unidos decide abrirle los grifos de todas estas activos que tiene Venezuela, por ejemplo, CITGO y una cantidad, digamos, de recursos que hay, además de que se les legitima para que ellos reciban la famosa ayuda humanitaria, donde muchos se llenaron la boca diciendo no, 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 es que no hemos recibido dinero, no hemos manejado. Bueno, Estados Unidos los desmintió. Sí, les han entregado dinero y sí hay preocupación. La razón por la cual Estados Unidos estaba casi ya resuelto a retirarle el apoyo es porque ellos saben que en algún momento en el sistema de justicia norteamericano, que es independiente del Poder Ejecutivo, en algún momento esos escándalos van a estallar. ¿Cuáles son esos escándalos? Bueno, que con la connivencia de funcionarios norteamericanos se le abrió el acceso a el manejo de los activos, a la gente del interinato, se les dio acceso al manejo de la ayuda humanitaria y ellos nunca han rendido cuentas. No pueden rendirle cuentas a las autoridades en Venezuela porque ellos no las reconocen, porque el Estado chavista, etcétera. Pero tampoco como no, como no son parte de la estructura política del gobierno norteamericano, pues tampoco rinden cuentas en los Estados Unidos. Y por si eso fuese poco, pues Guaidó y su amponato interino se dan el lujo de tampoco rendirle cuentas a su propia Asamblea Nacional del 2015, donde ellos tienen que manejar comisiones y otras comisiones y todo el mayor secretismo, porque sencillamente ellos no pueden explicar en qué se han gastado el dinero. El único que más o menos se atrevió a decir algo herido en su amor propio, Julio Borges, porque bueno, porque toda la voluntad popular y Leopoldo López se cogieron la tajada, se tomaron monómeros, hicieron decir con la caja chica para la campaña mediática de Leopoldo López. Y Julio Borges dijo, bueno, no podemos ser parte de algo de lo cual no nos estamos beneficiando. Gracias a Julio Borges, habrá que agradecerle a Julio Borges que nos haya iluminado, que nos haya ilustrado, que nos haya explicado en detalle cómo se estaban tragando el dinero del amponato interino, del cual él formó parte además, pero que ahora está peleado por un tema de mal reparto de esos recursos. Pero gracias a Julio Borges sabemos que hay una cantidad de gente cobrando como asesores, como embajadores, como asistentes, comiéndose un dinero que no es de ellos, que es de la nación venezolana. No rindieron cuentas. Ahora Julio Borges los denuncia. Muchos es muchísimo dinero, es mucho dinero y no rendirán cuentas, pero siguen ahí. Y ellos dicen, bueno, habrá que seguir hasta que caiga la tiranía. Bueno, si la tiranía no cae nunca, pues ellos siguen ahí cobrando. Y además, entonces están ahora tratando de ver cómo ante la posibilidad de que esos grifos se comiencen a cerrar por la presión interna que hay de agencias norteamericanas que están pidiendo explicación, porque en Estados Unidos no es como alguna gente cree. Es posible que estos delitos de malversación, de robo y de saqueo hayan ocurrido con dinero venezolano, vamos a decir, de la nación venezolana, no de la nación norteamericana. Pero aún así, la gran mayoría de esos delitos se han cometido en territorio norteamericano. De manera de que tenemos información de que desde hace más de un año, desde que comenzó toda esta situación con el cucutazo, Estados Unidos está investigando. Y cuando digo Estados Unidos no me refiero al gobierno norteamericano, me refiero a varios fiscales que han mostrado preocupación porque hay una legítima preocupación de entender dónde está ese dinero, qué se ha hecho con ese dinero. No debería sorprender a la gente si yo les digo que con el pretexto de que, bueno, de que hay que hacer los trámites menos burocráticos. Muchos de estos funcionarios de Guaidó han recibido ese dinero en sus cuentas personales. Bueno, esperamos que ellos tengan que responder, aunque sea ante la justicia norteamericana. Y de verdad deseamos que ellos vayan algún día a la cárcel y vistan su braga anaranjada, porque realmente hacer todo esto en medio del peor momento que ha tenido, que haya podido tener Venezuela en medio de toda esta crisis que se está viviendo. Más de siete millones de venezolanos, bueno, deambulando por todo el mundo, porque bueno, apátridas, porque bueno, no se puede vivir en una Venezuela gobernada por el chavismo y traicionada por la falsa.